Raúl y José explotan contra Madison Anderson y se le van en contra de ella Pues bueno chicos, les dije que esto iba a traer contenido del bueno, del sabroso Del que tendría que haber estado de la semana 1 Y está, está Gracias a Telemundo tenemos una dinámica ahorita excelente Que eso lo deberían hacer desde la primera semana, no sé por qué hasta ahorita lo están sacando Donde este rating está subiendo cada vez más y más con este tipo de agarrones Porque Raúl, Raúl le agarró los pantaloncitos y José también y le dijera La neta Madison, me caes mal porque hiciste esto, esto y esto Y Madison lo tomó de la mejor manera y le dijo ¿Y qué quieres que haga? Pues sí chicos, Raúl sí le dijo A mí me cae mal la actitud que tuviste después de que no me abrazaste o no estuviste conmigo Después de la eliminación de Daniel Méndez Dice, ok, yo sé que Madison tiene más cosas que hacer Pero la razón aquí es que Raúl quería que Madison fuera a estarse con Raúl Después de una eliminación donde Raúl prefería mil veces que se fuera a Madison Y como que sí está muy incoherente la cosa y por eso Madison no le hizo caso A lo cual José también se metió y para su Navidad nada más se les quedaba viendo como diciendo ¿Dónde está la congruencia en esto? Porque sí, unos dicen que es la congruencia, otros dicen que no Y la verdad pues está genial esto chicos Que le digan este tipo de cosas o que se vayan en contra de Madison Se dan cuenta quién es quién en la casa de los famosos Y comprueban lo que siempre he dicho y lo que siempre se ha venido Aquí en esta casa de los famosos no hay amigos Solo hay aliados que te van a ayudar a llegar a la final Pero nunca va a haber amigos La verdad está genial esto chicos Y yo sí necesito que se suscriban, que compartan y den like Nos vemos ahora sí en un próximo video Y no se olviden suscribirse, chao chao